Hola, bienvenidos. Hace unos días salió la nueva versión de Scratch, como podéis ver en su web scratch.meet.edu. El nuevo Scratch está aquí. Para programar con Scratch se puede hacer online directamente desde su web o bajándonos el software para programar sin conexión. Lo tenemos aquí, donde pone soporte, editor sin conexión. Si pinchamos nos llevaría a esta web donde nos indica que seleccionemos nuestro sistema operativo y descarguemos el programa para instalarlo. En la web de Scratch podemos crear si estamos ya suscritos, iniciando sesión con nombre de usuario y clave, si no nos unimos. Podemos explorar otros proyectos y tenemos ideas, ayudas, etcétera, etcétera. Todo lo podemos ver aquí en su página principal. Ejemplos de otros usuarios que podemos ver, descargar, modificar, etcétera, etcétera. Aquí tenemos proyectos destacados. Y vamos a echar un vistazo al software instalado en mi ordenador. En este caso, como veis, es Scratch Desktop. Yo ya lo descargué e instalé. Y cuando lo abrimos, esta es la pantalla principal que nos queda, donde podemos ver archivos, cargar y guardar para recuperar un proyecto, para guardarlo o uno nuevo. activar, editar, los tutoriales. Siempre viene bien echar un vistazo para ver el código. Le damos aquí atrás. Aquí seleccionamos el idioma. Y aquí podemos ver la sola plana de código de disfraze. Si el objeto que tenemos seleccionado aquí tiene más de un disfraz. Podemos aquí editarlo y cambiarle algunas cosas. Por ejemplo, si quiero cambiar un color. Seleccionamos aquí. Y con el bote de pintura, como veis, podemos cambiar el color. Vamos a cambiar aquí por ejemplo. Y ya tendríamos nuestro objeto con el color cambiado. Podemos pintar. Al siguiente disfraz también podemos cambiarle algunas cosas. Por ejemplo, podemos cambiarle aquí. Y enseguida se verá en nuestro personaje. Esto normalmente los disfraces se utilizan como los llamados sprites. Y podemos hacer que cambie de uno a otro para generar apariencia de movimiento. Después tenemos aquí sonido. Todo ahora mismo está referido al objeto principal. En este caso es el gato. Y si nos vamos a código. Tenemos bastantes menú. Cada uno con un color. Y nos va indicando qué es lo que vamos a encontrar dentro. Variable, apariencia, movimiento, evento, control. Por ejemplo, si vamos a evento. Este es el principal. Que es cuando pulsamos la bandera verde. Le indicamos que vamos a ejecutar el código. Pues vamos a traerlo para acá. Vamos a ver un ejemplo rapidito en esta introducción. Y ahora vamos a poner en control. Que repita. Diez veces. Un movimiento. Movimiento. Movimiento le vamos a decir. Mover diez pasos. Y le vamos a cambiar el disfraz. También le vamos a poner que si toque el borde. Que rebote. Y en apariencia. Le vamos a decir. Que pase. Al siguiente disfraz. Vamos a pulsar la bandera verde. Vamos a pulsar la bandera verde. Y ahí vemos cómo va cambiando de disfraz. Y va avanzando hasta los diez pasos. Pues hasta aquí esta introducción a Scratch. Espero os sea útil. Y veros en el próximo video. Muchas gracias. Aremos en encontrar gismar de nuestro filtro. Ya a tiempo. Y vamos a ver. Como la giz. Y vamos a hacer. Lojalá delbumeo. Aquí está. Luego te vamos a poner la navegación. Gracias.